¿Qué onda bandita? ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper genial, yo me encuentro muy bien, estamos con un nuevo juego para el canal, se llama Buque de Guerra prácticamente y pues bueno, es un buque, sí prácticamente, ahí vemos un avión y pues siento que es un juego más o menos como de un poquito de rol, algo así, a ver qué es esto, Crew, bueno aquí creo, a ver, Medical Crew, creo que eso es para poderlos como que poner en el ambiente, ¿no? Game Pass, a ver podemos ser A ver, Medical Crew, ese se devonto, vamos a picarle a este, a ver, a ver, ¿qué pasa? Ah, aquí podemos cambiarnos de color, ¿no? O sea, podemos caracterizarnos, pero siento que, no sé, a ver, no, 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 aquí hay más cosas, ¿cómo podemos salirnos de ahí? No sé, a ver, no sé, no sé, no sé cómo podemos salirnos de ahí, bueno, el caso que ya, chicos, estamos de ¿Por qué estoy todo gris? No lo sé, pero ya estamos en el buque, aquí vemos creo que a los demás tripulantes, debí de haberme, eh, debí de haberme ¿Podemos teletransportarnos? No, bueno, soy el único que no está de acuerdo a, a la temática ¿Y a quién le dispararon? No sé a quién le dispararon, chicos ¿A alguien le dispararon? No sé qué pasó, vamos a movernos, es un buque de guerra ¿Vamos a agarrar esto? No No sé, no sé ni qué pasó ¡Ay! Señor, no sé, creo que no me estaban haciendo caso a mí, por lo que creo que Piensan que no, este, estoy como en el, en el, en el rol, o así decirlo, estoy como que un anti-rol A ver, estoy acá Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar un poquito por acá Estoy de color gris y no estoy de acuerdo ¡Ah! Eso fue lo peor Vamos a ver si puedo reiniciar personaje Reiniciar personaje Es que no estoy de acuerdo a la vestimenta No me vestí, entonces, me siento hasta un poquito Fuera de Ahora sí, vamos a, a ver Vamos a acercarnos Bueno, puedo ser hasta cocinero y todo eso A ver, vamos a ver qué es esto ¡Ah! A ver si puedo agarrar esto ¡Ah! No, pero para eso necesito La música, la verdad, no sé si tenga copyright No lo sé A ver, creo que quiero agarrar este Este Maestro de armamento, a ver, ¿dónde está mi...? A ver No aparezco A ver, vamos a agarrar este Ok Ah, no, no, ahí me pide A ver, no Este y este Yo creo que así Y color de piel Pues esto No me veo para nada Entonces Es un poquito complicado Porque no me encuentro ¿Qué podemos agarrar aquí? Nada más, creo, ¿no? A ver Pues bueno, vamos a spawnear Porque accesorios Vestimenta Ah, aquí está la vestimenta Ok Uniforme A ver Pues Yo creo que así Porque no, no sé No sé, chicos, la verdad A ver Bien, vamos a abordar Bueno Al menos creo que ¡Ja, ja! Ya quedé, chicos, un poquito Ya estoy de acuerdo Ahora sí ya me siento un poquito de acuerdo Tengo mi mochilita Me siento un poquito ya de acuerdo al tema Ahora sí, vámonos a A explorar por acá Que la verdad me siente raro ¡Sí, mi capitán! ¡Sí, mi sargento! Buque de guerra Parece que nos van a atacar posteriormente Vamos a meternos por aquí Un ratito a explorar Que es una caja Creo que entonces Si me lo oyó Miren, ahora sí les muestro Mi vestimenta ¡Helfos! Soy de Cuerpo de la marina Chicos Estoy súper genial El cuerpo de la marina Con todo Ahora vamos a pasar un poquito por acá Open, está abierto Bien, aquí es para Descansar ¡Uy! No sé si ¡Ah! ¡Alguien silbó! ¿Qué pasó, mi capitán? ¿Quién silbó? Voy para abajo Voy para abajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos atacan? No sé si nos atacan Voy para acá Vamos a ver los mensajes ¿Qué pasó, mi capitán? Ahí dice No sé, no sé Porque todos hablan en inglés Prácticamente todos Hablan en inglés Pero ya puse ¿Qué pasó, mi capitán? Aquí estamos Vamos a seguir explorando Vamos a ver ¿Qué se necesita Para seguir explorando Aquí en este buque de guerra? Sí, mi sargento Ahora sí me siento De acuerdo a la misión No puedo subir Creo porque estoy muy enorme Ah, no, sí Sí puedo subir Sí, mi sargento Voy a la proa No sé si así se llama Pero Ah, pensé que nos estaban atacando A ver No veo nada Mi capitán No veo nada Que nos ataquen por acá Pero voy a saltar, capitán Uy Vale Chicos Estoy haciendo Estoy haciendo un descontrol por acá Uh, uh Nos están disparando Mi capitán Nos están disparando A ver ¿Puedo meterme acá? A A Ayudar A ver Están disparando Chicos Están disparando allá Ok, 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 ok Los van a fusilar Oh, no Ah, no Sí A ver Están amarrados Sí, mi capitán Usted ordene Usted ordene Mi capitán Yo no sé Ni qué Tengo que hacer Pero Creo que Eh Kills Traición No sé Algo están hablando Pero bueno Algo están hablando Veo que Aquí alguien Con una cara de zorro Algo No Le dispararon Capitán Bueno, no sé A quién le dispararon Pero no sé Qué pasa Porque estaba un poquito De malhumorado Yo solamente Sigo órdenes La verdad Sinceramente Entonces Prácticamente No sé cómo sacar Armas De aquí No sé cómo sacar Armas Chicos No sé cómo sacar Armas Entonces Eh No, no tengo Las opciones De sacar Armamento Creo que no voy a buscar Armamento ¿No? Porque mire Este de acá Tiene A ver Vamos a A ver Interactuar Así como que Sí, mi sargento ¿Qué está pasando Por acá? Estoy viendo Que estos Miserables De aquí No están cumpliendo Con las órdenes Así es que Posteriormente Podría Atacarlos Estoy haciendo Pasar por el Por el teniente No sé si sea Lo correcto Pero bueno Sí, mi sargento Me siento como Forrest Gone Bueno, vamos a Seguir inspeccionando Por acá Ellos que sigan ahí ¿Puedo agarrar Esta arma? A ver Baja los brazos Cabo ¿Qué es acá? No sé No sé Pero creo que No me va a dejar Escapar ¿Eh? Me da miedo Voy a alejarme Voy a meterme Por acá Bueno No sé Voy a seguir Explorando Chicos Vamos a seguir Explorando Un poquito Voy a ponerme En primera persona Parece que Está muy bien El rol acá Pero el problema Es que pues No sé inglés Entonces F por eso No sé inglés Chicos Perdónenme por eso Ahora vamos a Vamos a subir Por acá Esta está súper El juego Se ve súper Las gráficas Se ven muy bien No se ve mal Para nada mal Ahora Uy viene aquí Alguien más Yo creo que Voy a ir abajo Quiero ver un poquito Explorar abajo A ver qué más hay ¿Qué es esto? A ver No sé qué cosa Dijo por ahí No sé qué es eso ¿Podemos entrar? Está abierto Está abierto Aquí Bien Vamos a bajar Ok Bajamos No sé a dónde Nos encontramos Pero bueno Bajamos Bajamos a algo Se ven muchos cuartos Open Por acá A ver si podemos Bajar un poquito más Quiero explorar La zona de ¿Qué es esto? El sector B Vaya 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 Podemos bajar aquí No No hay nada más Por acá que explorar Ah sí Sí Compartimento C Hay más Podemos bajar más Todavía podemos bajar más Y ahorita ¿Qué pasó? Ah ya Ahorita me estaban buscando ¿No? ¿Dónde está este Este soldado? A ver ¿Puedo bajar? Sí Ya bajamos chicos Sí Podemos seguir Ah no Aquí ¿Qué hay? Podemos seguir bajando O sea Prácticamente Prácticamente Ya estamos casi abajo Casi Creo Creo No sé ¿Qué tanto nos falta? Open Está abierto Esta es una oficina Todavía no han puesto nada Están vacías Prácticamente las oficinas Hay más abajo Hay ductos más abajo Aquí pues Es como que La zona de motor ¿No? Uy Estoy un poquito atorado Sí Sí La zona de motor Aquí hay alguien No sé Qué pasó ahí Bueno ¿Qué es esto? Comunicación Un radio Use clip R A ver R No sé No funcionó Pero bueno Aquí veo Que esta es la zona De Hay más allá A ver Bien Uy Lo que veo Que aquí Mucha O sea Esta es la zona De Magazine Te voy a aprender Inglés Veo Veo Que hay muchas cosas Muy buenas acá No sé Estamos en la parte De hasta abajo A ver Creo que sí Estamos en la parte De hasta abajo Ya de Del Del buque Entonces prácticamente Pues está Grande La zona de carga No había visto esto Ahí hay una puerta También por allá No No creo que podamos Entrar a esa puerta Al menos que empujemos Esto No creo que se empuje No para nada Y Ya me atoré Prácticamente Me atoré Ahora sí No No puedo Llegar ahí Bueno Yo creo que Vamos a subir Un poquito Por acá A explorar Ya quiero salir Me da Escuché por ahí Un arma Me da un poquito De claustrofobia Estar en esos lugares Así Pero bueno Vamos a Ya 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 quiero salirme La verdad No No me gusta Estar encerrado Prácticamente No me gusta Estar encerrado Siento un poquito De cositas Ñañaras No es lo mío ¿Puedo salir por acá? Sí Creo que sí Por acá Creo que puedo salir De este lado No Era del otro lado Oh F F por eso Ah sí 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 Salimos 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 Oh Salimos chicos Qué bien Ya amaneció Qué bien Ya amaneció Ahora sí pueden ver Todo mi Mi traje Sí Mi sargento Sí Mi sargento No sé por qué tengo ahí Mi Bueno Me puse mi gorro Entonces Una disculpa Por ponerme mi gorro Chicos Vamos a ver Un poquito por acá La verdad que Está interesante Aunque prácticamente Estaría mejor Si estuviera en español Y que le entendiera yo Un poquito más El juego se ve bien Aquí pueden ver Todo el buque Para exploración Está padre Está divertido Tiene muchas cosas Que se pueden realizar Que se pueden ver Por acá Las gráficas Se ven muy buenas Pero sinceramente Yo creo que Que le vendría un poquito Más de No sé Que se pudiera interactuar Con las armas O algo así Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Este pequeño Pues primer contacto O sí Puede decirse Un gameplay de Buque de guerra En Roblox Si les gustó Un super like Por ahí está el capitán Creo que lo vi No me vaya a regañar Porque no estoy haciendo Mis actividades Pero bueno Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Si quieren probarlo Este también es juego Es gratis Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Bye Bye